En el norte del Cauca, tropas de la 3ª Brigada incautaron material de guerra que al parecer pertenecería al sexto frente de las FARC. El operativo se desarrolló en el municipio de Villarrica, en una finca en la que hubo fuego cruzado entre las autoridades militares y los presuntos delincuentes quienes reaccionaron al percatarse de la presencia de la fuerza pública. En este momento tenemos 226 paquetes de cloridato de cocaína que tienen un valor aproximado de 1.500 millones de pesos más todo el material donde se decomisan cuatro vehículos, cuatro motos, una pistola y además tenemos cinco personas retenidas que van a ser puestas a órdenes de la autoridad competente. Aparte de la droga incautada, encontramos dos caletas sofisticadas con unos dispositivos electrónicos, seguramente estas caletas iban a ser empleadas para guardar droga, también posibles secuestrados o personal retenido por esta organización. La acción que llevó al decomiso de este material fue una operación conjunta entre miembros del CTI y la Fuerza Aérea Colombiana y la 3ª Brigada quienes adelantan operaciones en el Valle y Norte del Cauca. ¡Gracias! ¡Gracias!